Entonces tenemos que tener en cuenta en la formación de esos precios, las señales y los precios en el mercado internacional, de manera que los precios de acopios que se diseñen estén cercanos, víase solo por las diferencias de calidad a esos precios de referencia. Una de las cuestiones fundamentales que tiene la tarea de ordenamiento es que ha motivado a las personas a incorporarse al empleo. Eso verdaderamente es una cosa muy favorable. El conocimiento propio de la situación que presentan las clínicas y el consultorio veterinario del país, de conocer las propias insatisfacciones que son lógicas que tiene la población sobre el servicio que prestan actualmente, hemos decidido retomar y hacer todo un proceso de perfeccionamiento y dignificación de las clínicas y consultorios veterinarios.